Es inútil. ¡No tengo tiempo para esto! Te voy a matar. Sé que estás cerca. Es inútil. ¡No tengo tiempo para esto! ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? Conozco canarincón de esta casa. Deja de huir. Si sales podremos jugar. Te voy a matar. ¿Quién está llamando? Tengo. Te tengo. Que entra aquí. Nunca sale. Es que podrás esconderte mucho tiempo. Sé que estás cerca. No. 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 Tengo tiempo que no recibían una visita. Tengo. 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 No. Tengo. Tengo. para esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.